Estás viendo, Canal 12, el canal de Sucre. A continuación, Tele Noticias, Canal 12, el canal de Sucre. Penalco Sucre, invita a todos los tenderos a la celebración del Día Nacional del Tendero. Este domingo 25 de agosto, desde la 1 y 30 de la tarde, en el Centro Recreacional Los Campanos. Nuestra comercial, música, diversión para toda la familia. Será un día dedicado a usted, amigo tendero. ¡Lo esperamos! Organiza Penalco Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Telenoticias, para estar bien informado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a la más completa información en Telenoticias, para que usted esté bien informado. Siempre con mucho cariño, saludamos a nuestros televidentes de Cincelejo, Corosal, Morroa, y a aquellos que nos siguen también a través de nuestro Facebook, Telenoticias, Canal 12. Pues bien, les informo que hoy es martes 20 de agosto del año 2019. A continuación, los invito a ver nuestros titulares. Mototaxista fue asesinado con arma blanca en zona rural del municipio de San Pedro. Lo apuñalaron en el abdomen. Asesinan a un hombre que se negó a darle una cerveza a un desconocido en el corregimiento del pueblito en San Onofre. Con este se elevan los homicidios a 88 personas. Joven residente del barrio Altos del Rosario se ahogó en una represa, en el sector conocido como el Retén Viejo, en la vía Cincelejo-Tolubiejo. De un disparo en la cabeza fue asesinado sucreño en la ciudad de Barranquilla, en San Pedro Sucre le darán cristiana sepultura. 500 llamadas telefónicas recibió la policía en Sucre este fin de semana. 100 fueron por riñas. Hoy en nuestra crónica de la semana narraremos la historia del boxeador sucreño Albeiro Paredes. Y en deportes, Caribe Soccer perdió por el torneo su 17 y San Puef Fútbol Club venció al Internacional de Valle de Upar. Telenoticias para estar bien informado. Bienvenidos a las noticias. Mucha atención que iniciamos nuestra emisión de hoy con noticias judiciales. Les cuento que un mototaxista fue asesinado en el municipio de San Pedro con arma blanca. De una herida con arma blanca en el abdomen fue asesinado el mototaxista José Gregorio Correa Borges, de 41 años, en zona rural del municipio de San Pedro. Se conoció que campesinos de la zona en la vereda Santa Isabel hallaron el cadáver de este hombre y de inmediato dieron aviso a las autoridades quienes adelantan las investigaciones del caso para esclarecer este homicidio. Las primeras versiones que se manejan sobre este hecho de sangre es que presuntamente la persona que asesinó a José Gregorio la convenció para que le hiciera una carrera. Además de acabar con la vida del mototaxista, también le hurtó su motocicleta. No, nada, nada. Era muy tranquilo, muchacho. Sí, no tenía de pronto algún tipo de amenaza. No, nada. Nunca nos informó nada. ¿La motocicleta? ¿La motocicleta donde él se movilizaba no aparece? No aparece. ¿No aparece? No. Ok. Bueno, una de las hipótesis que maneja la policía y que de pronto fue para robarlo. ¿Ustedes como familiares de pronto piensan lo mismo? Sí, nosotros nos imaginamos eso porque qué mal le iban a quitar. El cuerpo de Correa Borges fue encontrado a eso de las 7 y 30 de la mañana de ayer. La comunidad de ese sector del municipio de San Pedro manifiesta que la última vez que vieron a la víctima fue a las 6 de la tarde del día domingo. En zona rural del municipio de San Onofre y la zona rural del municipio de San Pedro, el sábado en la noche y el lunes sobre las 7 de la mañana, hay muy buenos visos en la investigación, hay muy buena información. Podemos indicarle a la ciudadanía general que especialmente el hecho registrado en zona rural del municipio de San Pedro, existe buena información, información oportuna de los ciudadanos que la noche anterior o en la madrugada de ese lunes vieron al hoyo exciso con algunas personas y a través de estos testimonios y esta labor de vecindario que estamos haciendo en el casco urbano del municipio, vamos a poder llevar a cabo el esclarecimiento de dicho crimen. Este es el primer homicidio que se registra en el municipio de San Pedro en lo corrido de este año y el número 88 en Sucre. Telenoticias para estar bien informado. En otras noticias hay temor en el municipio de San Onofre, el motivo por la cantidad de homicidios. Les cuento que un hombre lo mataron de tres balazos después que se negó a darle una cerveza a un desconocido. Los homicidios en San Onofre prenden las alarmas de las autoridades en Sucre. Este sábado a eso de las 11 de la noche un hombre identificado como Gabriel Berrío García, de 37 años, fue asesinado de tres balazos. El crimen se presentó durante las fiestas patronales del corregimiento pueblito de San Onofre. Berrío García estaba sentado departiendo con sus amigos hasta que un desconocido se acercó y le pidió una cerveza. El hombre se negó y el sicario le disparó frente a frente. Él estaba en una fiesta en el corregimiento del pueblito, las fiestas patronales, y ahí fue donde sucedieron los hechos. Según los que cuentan, los que estaban, él estaba sentado en una mesa con unos vecinos y eso. Llegó un muchacho que nadie sabe quién es, le pidió una cerveza y él se la negó. Berrío García era el padre de dos hijos y no presentaba ninguna amenaza según sus familiares, por lo que le piden a las autoridades que investiguen este homicidio. Que investiguen el caso, que se haga justicia, o saber, saber el motivo, el porqué. Claro que por más que sea, nada justifica con quitarle la vida a nadie, no, pero igual queremos saber el motivo, pues, y que el culpable pague. Así mismo, frente al hecho que se nos presentó en la zona rural, en el corregimiento del pueblito de Chicho, también hay una información muy oportuna que la misma ciudadanía está aportando. Hablo de personas que se percataron el momento en el cual un desconocido llegó al sector y, sin mediar palabra, actuó en contra del ciudadano que perdió la vida. Gabriel Berrío fue sepultado en el corregimiento del Chicho de San Onofre. Su familia expresó que era un gran hombre, amable y gracioso, y que les dejó un enorme vacío. Telenoticias para estar bien informado. Televidentes, ayer en las horas de la tarde, un joven se ahogó en una represa que está ubicada en la vía Cincelejo-Tolubiejo. En tragedia, terminó un paseo de amigos en una represa en la vía Cincelejo-Tolubiejo, luego de que un menor de 17 años se ahogara cuando se bañaba en este lugar. Al parecer, el joven se sumergió y le dio un calambre en las piernas, y no volvió a salir a flote. Durante dos horas, voluntarios de la Defensa Civil en Sucre buscaron el cuerpo del menor. Pues ella se encontraba con el hermano, supuestamente pescando, y se había metido en un momento a nadar, pero no se sabe qué le daría. Lo más probable es que había sido un calambre, y se ha consumido. El problema de estos lagos, de estas lagunas, es que cuando son muy frías y la gente entra caliente, el choque térmico que sufren no es muy grande. Entonces, puede darle a un calambre, y el agua de los lagos normalmente se jalan siempre hacia abajo. Entonces, ese fue el ahogamiento. La víctima residía en el barrio Altos del Rosario de Cincelejo y era estudiante de décimo grado. El joven, al parecer, tenía como costumbre bañarse en los pozos de esta zona. Se conoció que los padres del menor no le habían dado permiso para que saliera de su casa a bañarse en esta represa. Telenoticias, para estar bien informado. Ahora en Telenoticias les tengo una excelente recomendación comercial. Si buscas construir tu hogar, te presentamos una excelente solución de vivienda. Llegó a Cincelejo Urbanización Torres de Huacarí, un proyecto residencial con una excelente ubicación en la vía Las Palmas, cerca al Colegio Las Mercedes. Torre de Huacarí contará con zonas verdes, parque infantil, gimnasio biosaludable, bahías de estacionamiento para propietarios y visitantes, conjunto cerrado y garita de seguridad, zona de eventos y espacios sociales. El valor del apartamento corresponde a 70 salarios mínimos vigentes, que para este año 2019 corresponde a 57.958.120 pesos. Separa tu apartamento con un millón de pesos. Te esperamos en nuestra sala de ventas en la calle 32, número 6J88 en la avenida Argelia, o contáctanos al 271-4191, Torres de Huacarí. Por presuntos hechos de corrupción, fue capturado en las últimas horas el exalcalde de Betulia, Regulo Puentes. En las últimas horas en el departamento de Sucre se originó la captura del exalcalde del municipio de San Juan de Betulia, Regulo Puentes Cervantes, y el representante de la corporación Dicero. Al parecer el exmandatario incurrió en irregularidades en un contrato del adulto mayor que supera los más de mil millones de pesos. A Puentes Cervantes se les indica de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado y falsedad en documento público. Las capturas de ambos funcionarios se practicaron en Cincelejo y en el municipio de San Juan de Betulia. Recientemente la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 20 años a la exalcaldesa encargada del municipio de Coveñas, Olga Lucía Carta Martínez, por peculado por apropiación de bienes del Estado a favor de terceros. Telenoticias para estar bien informado. Seguimos con las noticias. 51 personas han perdido la vida en el departamento de Sucre en accidentes de tránsito. La última víctima reportada fue un joven de 24 años de edad, quien se estrelló contra una reja en el municipio de Corozal. Un trágico accidente le cobró la vida a Oscar David Vergara Rodríguez, de 24 años de edad, quien condució una motocicleta de alto cilindraje y exactamente en la carrera 26 con calle 34 en el barrio Las Lomas del municipio de Corozal, perdió el control del vehículo y terminó estrellándose contra una reja de metal. Según la hipótesis preliminar de las autoridades, el joven conducía con exceso de velocidad, lo que hizo que el choque fuese fatal. El hecho se presentó a la una de la madrugada del sábado, cuando el joven regresaba de compartir con sus amigos a su casa en el barrio Los Manguitos. Vergara Rodríguez se movilizaba con un menor de edad, quien resultó con laceraciones y fue atendido en el hospital Las Mercedes de Corozal. Las autoridades reiteran a los conductores de motocicleta a siempre portar el casco de seguridad, para de esta manera evitar traumas cráneo encefálicos que comúnmente son lo que ocasionan las muertes en los conductores. Telenoticias para estar bien informado. Televidentes, atentos a la siguiente información. El evento será este 30 de agosto del año 2019, a partir de las 8 de la noche en el Club Cincelejo. El bono de apoyo tiene un valor de 40 mil pesos. Lo pueden adquirir con la Liga contra el Cáncer. Así que te esperamos, boleros y algo más. Televidentes, seguimos con las noticias. Este fin de semana se registraron varios accidentes de tránsito en las vías del departamento de Sucre. El hecho más reciente se presentó en zona rural del municipio de Tolubiejo. En la clínica María Reina de Cincelejo se encuentran dos personas que resultaron heridas en el corregimiento de Caracol, en el municipio de Tolubiejo. Los heridos que se movilizaban en una motocicleta fueron identificados como Xavier Murillo Fandiño y María Monterrosa. Según versiones, el conductor de la moto perdió el control en una curva y se volcó a un costado de la carretera. Xavier Murillo sufrió un trauma en el tórax y en el abdomen, además varios golpes en diferentes partes del cuerpo. La parrillera resultó lesionada en una pierna. Según reporte de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía en Sucre, en este puente festivo se registraron siete accidentes de tránsito, con un total de 11 personas lesionadas y una fallecida. Asimismo, reportó que salieron del departamento 32.129 vehículos y entraron 31.935. Telenoticias para estar bien informado. Un hombre fue grabado por las cámaras de seguridad de un almacén de belleza mientras le robaba un celular a la joven que atendía el local. Veamos. En imágenes quedó registrado un hombre que entró a un local comercial de belleza y en un descuido de la vendedora quien estaba atendiendo a una cliente, se inclinó disimuladamente y se robó el celular de la misma. Según testigos del hecho, el hombre entra bien vestido a los almacenes y de esta manera hurta las pertenencias de las vendedoras. Se pone en conocimiento la imagen del hombre para que la comunidad lo reconozca y de aviso a las autoridades. Asimismo, para que la comunidad esté atenta con sus pertenencias. Y no, de lugar a los amigos de lo jeno. Telenoticias para estar bien informado. 6.43 minutos. Televidentes, atentos a la siguiente nota. El Parque Comercial El Guacarí le brinda a toda la familia azucreña los toboganes. Un espacio divertido para grandes y chicos. Adquiera sus entradas registrando facturas en los puntos de información por cada 50.000 en compras acumulables. Aplican condiciones y restricciones. Parque Comercial Guacarí, vívelo por dentro. Seguimos con las noticias. Más información judicial. Dos hombres fueron capturados por presuntamente hurtarle un celular a una ciudadana. Cansados del accionar de los delincuentes habitantes del barrio Las Colinas en Cincelejo, se tomaron la justicia por su cuenta y antes de que la policía capturara a unos presuntos ladrones, los golpearon en varias oportunidades. Según el reporte policial, Eduard Enrique Ibáñez Camargo, de 24 años, y Carlos Alfredo Villa Agudelo, de 23, le hurtaron un celular de alta gama a una ciudadana en un restaurante de este sector. De inmediato, los habitantes dieron aviso a la patrulla, quien en medio de una persecución los interceptó. Al practicarle el registro a personas, los uniformados le hallaron a estos presuntos delincuentes un celular de color blanco. Sin embargo, antes de que estos sujetos fueran dejados a disposición de la Fiscalía por el delito de hurto, la comunidad en medio de la rabia los golpeó, mientras que la policía trataba de calmar a los moradores para que no siguieran agrediendo al presunto delincuente. No es la primera vez que los ciudadanos tratan de hacer justicia por su cuenta. Telenoticias para estar bien informado. A la venta Finca Nuevo Horizonte. Esta gran oportunidad al lado de la naturaleza, con aire puro, grandes extensiones de cuerpos de agua y terreno fértil. Está ubicada ahí en la vía San Benito Abad. Aprovecha esta gran ocasión de tener un espacio lleno de naturaleza. Interesados, pueden llamar al teléfono 313-319-0675 a la venta Finca Nuevo Horizonte. Les cuento que un presunto acto de celos, una mujer daña el vehículo de su esposo en plena zona rosa del municipio de Cinceleo. La intolerancia no tiene límites. Una mujer, al parecer, en medio de una escena de celos, quiso acabar con el vehículo de su esposo con una varilla. Este desafortunado incidente se presentó el pasado sábado a las 11 de la noche. En videos aficionados quedó registrado como la mujer intenta romper el parabrisas del vehículo para poder ver la persona que está dentro del mismo, o al menos así lo narran testigos del hecho. Varias personas grabaron el bochornoso hecho. Y este se hizo viral en las distintas plataformas de noticias de la ciudad. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para utilizar el diálogo y no fomentar la violencia ni el daño en bien ajeno, que en Colombia es un delito. Telenoticias para estar bien informado. Otras informaciones. Canal 12, en su responsabilidad social, ayudemos a salvarle la vida a Luciana, una bebé de tan solo 5 meses que padece una enfermedad neuromuscular degenerativa. Tu ayuda es importante. Puedes hacer tus donaciones a través del número de cuenta de ahorro 506-781-94-490, o llamar a los teléfonos 301-522-1580 o al 300-676-8032. Ayúdanos a ayudar. Atención que la policía en Sucre hizo un balance de las actividades preventivas desarrolladas este fin de semana en el departamento. Asimismo, de los casos atendidos en diferentes municipios de la región, en especial Cincelejo. Alrededor de 500 llamadas telefónicas recibió la policía en Sucre este puente festivo, de las cuales 100 estaban relacionadas con riñas y hechos de intolerancia, donde se hizo necesaria la presencia de uniformados para calmar las disputas y enfrentamientos, y así evitar que se registraran hechos que lamentar. En lo relacionado con las riñas que se presentaron, que fueron atendidas, en no más de cuatro casos se presentaron algunos lesionados con, tal vez un caso se presentó con arma blanca y los otros tres se dieron con arma cortopunzante, me refiero a botella o al vidrio. Entonces esos fueron los casos que se dieron. De resaltar la actuación oportuna de la policía, porque en otras oportunidades, dichos eventos a veces terminan en personas lesionadas con gran afectación a la integridad física, o en el peor de los casos, que eso ha ocurrido en otras oportunidades, han perdido la vida. Entonces, insistir, el llamado a la ciudadanía. La policía hizo un llamado a los ciudadanos para que arreglen sus diferencias a través del diálogo, y no cuando están ingiriendo licor. De otro lado, reportó que capturaron a 30 personas por diferentes delitos, 28 en flagrancia y 2 por orden judicial. Telenoticias, para estar bien informado. Les recuerdo que nuestro WhatsApp es el 301-504-1735. Aquí estaremos prestos a cualquier información. Ahora los invito a ver los indicadores económicos. Muchas gracias a todos nuestros televidentes que nos reportan su sintonía a través de Canal 12, aliado a Claro Televisión, y a través de nuestro Facebook, Telenoticias Canal 12. Vamos a una pausa, pero en minutos regresamos con otras notas de interés. Ya regresamos. Ya regresamos. La tercera es la vencida. Esta es la historia de dos medios hermanos que desde pequeños trataron de... Arruinarse la vida. No te pierdas la historia de una familia que hará hasta lo imposible para arruinarse la vida con mucho amor. hijos de semálogos hijos de semáforos La Clínica Salud Social en Cincelejo tiene a tu disposición los mejores servicios de salud. Nos especializamos en el manejo del trauma, brindando un servicio con calidad, eficiencia, oportunidad y seguridad. Nuestros profesionales poseen la mayor experiencia en el manejo del trauma, lo que requiere equipos de alto desempeño y manejo de técnicas quirúrgicas seguras y efectivas, atendiendo las 24 horas del día de manera oportuna, con calidad y profesionalismo. Clínica Salud Social, con pasión para servir. Tipografía y litografía, arte y creatividad, empresa joven y dinámica dedicada a las artes gráficas con la capacidad de brindar soluciones publicitarias integrales. Diseño gráfico, litografía, impresión en gran formato, bordado, sublimación de camisetas y gorras, uniformes deportivos personalizados. Elaboramos su campaña política a un excelente precio. Hacer que sean nuestras instalaciones para atenderlo como se merece. Somos su aliado en publicidad, tipografía y litografía, arte y creatividad. ¡Gracias! 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 Cerámica Italia. Con Cerámica Italia te harán saber que tomaste la mejor decisión. Un mundo de diseño y variedades a tus pies. Ven y valoriza tu hogar con diseños europeos que no te cuestan más. Cerámica Italia. Tenemos los últimos diseños en pisos, paredes y baños para que siempre encuentres algo nuevo. Por eso, cuando vayas a remodelar, pregunta por Cerámica Italia tu mejor decisión. Ven y aprovecha tu crédito brilla. Disfruta y comparte tus mejores momentos en uno de los casinos más hermosos y modernos de la región, a la altura de los mejores del mundo, Río Casino. Este 31 de agosto, noche de gala y boleros con Milo Vergara. Disfruta una noche del mejor recital en Cinceleco, lleno de diversión y excelentes boleros. También déjate tentar por las delicias de nuestro restaurante Café Bar. Gato Pardo, con la mejor cocina para satisfacer los paladares más exigentes. Río Casino Cinceleco, hazte cada noche un momento especial con millonarios premios. Visítanos, autoriza coljuegos. Droguería a la economía, la mayor red de farmacias y líderes en el país. Llega hasta ti con los Baby Viernes. 20 y hasta el 30% de descuento en productos seleccionados de la más alta calidad. Te hacemos la vida fácil en el cuidado de tu bebé. Droguería a la economía, comprometidos con tu bienestar. En la Academia de Belleza Melius tenemos las matrículas abiertas en el programa técnico en consultor de belleza. Diplomados en cortes y químicos, maquillajes y peinados, educación complementaria en peinados para toda ocasión, maquillaje, manicure, pedicure en el mejor ambiente de aprendizaje, docentes altamente calificados, actualizaciones permanentes, horarios flexibles. Academia de Belleza Melius, edifica tu futuro porque Melius es mejor. Canasto Picnic, el restaurante de la ciudad con el mejor ambiente familiar y campestre. Disfruta, celebra y comparte tus fechas especiales y haz de ellos una experiencia única e inolvidable. Contamos también con un salón para cualquier tipo de evento, con aire acondicionado y planta eléctrica. Ubícanos en la calle 38, número 34370, carretera troncal Villa Adriana. Canasto Picnic, venga a disfrutar, a celebrar y a compartir. Centro de Fisioterapia Rehabilitar, doctora Marta Cantillo Martínez Saz, cuenta con los servicios de terapias integrales, especialidades y subespecialidades pediátricas, con los mejores profesionales y especialistas. Tenemos presencia en 12 municipios del departamento de Sucre y 11 convenios con diferentes entidades. Centro de Fisioterapia Rehabilitar, nuestra sede principal está en el barrio Lafor en Cincelejo. Arepas de la Sabana, las mejores arepas de Cincelejo y Corozal, martes y jueves, paga dos y lleva tres. El tiempo pasa y pasa y hay algunas cosas que no se dejan de disfrutar. Aprovecha ahora 20% de descuento en implantes de la mejor calidad. Consulta y valoración gratis. Oral Clinic Plus. Seguridad y confianza. Supergiros, la red más grande del departamento de Sucre, en la que puedes encontrar muchos servicios. Giros, chance, apuestas deportivas, best play, recargas, recaudos y mucho más. Acércate y disfruta todo lo que tenemos para ti. Supergiros, siempre contigo. Para Drogas La Cascada, lo primero es su salud. Para su salud, lo primero es Drogas La Cascada. Usted y su médico lo saben. Bienvenidos a la calidad. Bienvenidos a Drogas La Cascada. Para su comodidad le ofrecemos nuestra línea WhatsApp 314-2417-972. Atención, Panamá Plaza sigue con los grandes descuentos. En blusas, short, camisas, lencería, calzado, todo para tu bebé y mucho más. Panamá Plaza, aprovecha los grandes descuentos con toda la familia. Panamá Plaza, te esperamos en la calle 22, cerca del Teatro Municipal. En Panamá Plaza se vive, los grandes descuentos. Eurocarnes del Caribe. Todo lo que usted necesita para la canasta familiar. Martes, 10% de descuento en cortes de carnes seleccionadas. Miércoles, 20% en frutas y verduras. Jueves, 10% en aseo y hogar. Y los sábados, el gran festival de ofertas. Eurocarnes del Caribe. Calidad y servicio. Continuamos con... Telemoticias. Canal 12. El canal de Sucre. Mucha atención que de un balazo en la cabeza asesinaron al sanpedrense Mariano Rosales Cruz de 51 años. El hecho ocurrió ayer lunes festivo en el barrio Simón Bolívar en la ciudad de Barranquilla. Como Mariano Miguel Rosales Cruz, fue identificado el sucreño asesinado de un disparo en la cabeza en horas de la tarde de este lunes festivo en el barrio Simón Bolívar de la ciudad de Barranquilla. El hecho se registró a eso a las 2.50 de la tarde en la calle Sexta A con Carrera 18, donde la víctima fue abordada por dos hombres que se movilizaban en una moto negra, quienes le propinaron el balazo y luego huyeron del lugar. De acuerdo con el reporte de la policía, Rosales Cruz recibió un mensaje de texto en el que le pedían que llegara a la dirección donde finalmente quedó tendido sin vida. Las autoridades indicaron que el hombre tenía una anotación judicial como indiciado por el delito de concierto para delinquir y que se adelantaban labores para dar con los autores del crimen. Trascendió que su familia reside en la carrera novena en el sector del Mercadito del municipio de San Pedro Sucre. Telenoticia para estar bien informado. Más de 64.000 vehículos se movilizaron por las carreteras de la región este puente festivo. Más de 11 personas lesionadas dejaron los accidentes de tránsito. Pese a las recomendaciones de la Policía de Tránsito y Transporte para que los conductores sean prudentes a la hora de movilizarse por las carreteras del departamento y para que respeten las normas y señales de tránsito, estos siguen haciendo caso omiso y algunos conducen sin los documentos requeridos, sin el casco de protección y con sobrecupos. Inmovilizaron más de 64.893 personas por las carreteras del departamento. Igualmente en la aplicación de la norma de tránsito se dio la aplicación de 243 comparendos, entre ellas 103 inmovilizaciones. El comportamiento más recurrente es porque no tienen SOAT, porque no presentan licencia de conducción, algunos de ellos en menor número, por la revisión técnico-mecánica y otros motivos que dan la infracción de tránsito, como sobrecupo o no colocarse el respectivo casco. Llamamos a la cordura, a todas las personas, que la conducción de sus vehículos o motocicletas siempre se haga bajo el respeto de la norma de tránsito, que se haga respetando y que no se encuentre ninguno de los conductores de motocicletas o vehículos en estado de embriaguez. Es una manera de contribuir a la cultura de la ciudad que todos, todos nos deberíamos de preocupar, no solo las autoridades sino la misma ciudadanía, en ejecutar acciones responsables de cultura ciudadana, para que esas acciones buenas sean cundidas o sean adheridas o sean absorbidas por el resto de ciudadanos, para que haya un excelente comportamiento ciudadano. Es de recordar que los siete accidentes de tránsito registrado este fin de semana en el departamento, dejaron como saldo 11 personas heridas y una muerta. Telenoticias para estar bien informado. En el barrio Camilo de Torres del municipio de Cincelejo capturaron a Felipe II Sierra Méndez de 33 años, quien momentos antes le había hurtado un teléfono celular a una ciudadana. En el municipio de San Marcos se realizó un plan de sarne, la comunidad se unió a esta iniciativa y entregaron un arma de fuego tipo escopeta calibre 12, 14 armas blancas. Con esta entrega se logra evitar la materialización de hechos delictivos, lesiones personales y homicidios. En el barrio Cielo Azul, en Cincelejo, el grupo de operaciones especiales GOES logra la captura de Iván David Santos Carmona, de 30 años de edad. Este hombre tenía en su poder 64 dosis representadas en envolturas cilíndricas con marihuana. El capturado presenta una anotación por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. La Policía Nacional en el municipio de San Juan de Betulia logró la captura de un sujeto por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En el barrio Medellín se trata de Javier José Mesa Mendoza, de 19 años de edad, a quien se leyó en su poder 11 dosis de base de coca. El grupo de carabineros realizó una actividad de reciclaje de productos renovados, donde se recogieron 456 llantas en diferentes partes del municipio de Cincelejo para ser fundidas y utilizadas como producto asfalto en compañía de la Corporación Autónoma Regional Carzucre. En el municipio de Morroa se realizó campaña de prevención en contra del homicidio denominada Maratón por la Vida. Desarrollada en el barrio Avenida San Blas, en compañía de la Patrulla del Cuadrante, se entregaron volantes y se realizaron charlas por el respeto a la vida y la tolerancia. En el municipio de Coveñas, en el sector La Coquerita, en el parque lineal Coveñitas, el Grupo de Protección de Turismo y Patrimonio Nacional de la Policía Nacional desarrolló campañas para que los turistas y visitantes del municipio de Coveñas se sientan seguros. Asimismo, se hicieron recomendaciones de seguridad de los menores. En el plan Choque Construyendo Seguridad, unidades adscritas a la estación de policía de Cincelejo se encuentran desarrollando tomas masivas en lugares donde hay mayor afluencia de público, como en las terminales de transporte, centros comerciales y diferentes barrios de la zona sur y norte, con el fin de contrarrestar el hurto, lesiones personales y homicidios. Estás viendo Telenoticias en vivo. Hace cuatro años, Cincelejo empezó un proceso de transformación que hoy la hace una ciudad mejor. Andrés Gómez anhela continuar esa línea y trabajar por cada sector. ¿Alguna vez soñaste con un Cincelejo transformado, con obras de gran impacto, con escenarios deportivos y de recreación? ¿Con una malla vial reestructurada y muchas otras obras más que evidencian ese arduo trabajo? Tu sueño se ha cumplido y estamos en ese momento que no vive Cincelejo hace muchos años. Y sí, ha costado mucho trabajo llegar hasta esta estancia. Y hace cuatro años la capital surreña comenzó ese camino. Y hemos avanzado, nos hemos venido transformando. Pero como sabemos que el tiempo es oro, llegó el momento de continuar con ese trabajo. Y cómo lograrlo con una persona que quiera su ciudad y que quiera continuar con esa línea de desarrollo y progreso para que esta no se detenga. Pero hagamos memoria. Cincelejo se había convertido en la ciudad del olvido. El subdesarrollo era evidente. La malla vial estaba deteriorada. Habían pocos espacios recreativos y deportivos. Las escuelas y colegios clamaban inversión. Y lo peor, hace apenas cinco años parecía que todo estaba en completo caos. Pero rescatamos a Cincelejo. Y no nos vamos a detener. Vamos a continuar con ese trabajo. En el que todos debemos aportar un granito de arena en busca de seguir construyendo el Cincelejo que queremos. Y que ya dio su primer gran paso. El proceso debe continuar. Y trabajaré por el bienestar de todos y cada uno de los cincelejanos. Porque merecemos más. Y vamos bien, pero podemos tener más. De la mano de todos está esa gran tarea. Porque en cada uno de nosotros está el deber de elegir a quien desee continuar con la transformación. Debemos garantizar que la transformación continuará. Cincelejo merece ellos. Y juntos haremos de nuestra ciudad la que todos soñamos. Mucha atención que un gran revuelo político se desató por la afirmación de varios portales de comunicación. En donde indican que el aspirante a la alcaldía de Cincelejo, Mario Fernández Alcocer, está siendo investigado por Parapolítica. Según los portales de Semana.com, La Nación y Las Dos Orillas, el aspirante a la alcaldía de Cincelejo, Mario Fernández Alcocer, está entre los candidatos más cuestionados del país. Los medios afirman que actualmente su esposa, Ana María Castañeda, es congresista por el partido Cambio Radical y llegó apoyada por el clan Char de Atlántico. Con este mismo grupo busca quedarse con la capital sucreña, pero ahora con el aval del partido liberal. En este apartado resaltan que desde el 2016 cuenta con una investigación ante la Corte Suprema de Justicia por presuntos nexos con grupos paramilitares. En el 2011, Mario Fernández fue señalado de ser un visitante del campamento paramilitar de Santa Fe de Ralito, dado su cercanía con Carlos Mario García Ávila, alias Gonzalo. Jefe político del Bloque Norte y aliado de Edgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, en la conformación del fracasado Frente Social y Político por la Paz de Bolívar y Sucre en el 2006. En la misma denuncia, el grupo de ciudadanos señala que el senador es el responsable de la entrada al municipio de Cincelejo de las Bacrín, Banda de los 40, la retaguardia de Jorge 40, que controlaba el cobro de las rutas de embarque de cocaína en el Golfo de Morrosquillo. Estas graves denuncias se hicieron de manera masiva en estos portales y sorprenden a los cincelejanos. Telenoticias para estar bien informado. Nueve minutos, extravió perrita raza mestiza, color blanca con negro, se llama NOA, ahí en el barrio Las Américas. La persona que sepa su paradero o la haya encontrado, por favor, llamala a los teléfonos 300-265-8475 o al 300-800-3114. Hay excelente gratificación. Y ahora vamos a una pausa comercial, pero en minutos regresamos con nuestra crónica de la semana. No se muevan, ya regresamos. Ya regresamos. Telemoticias. Canal 12. El canal de Sucre. La primera vez viviendo juntos. La segunda vez viviendo más juntos. Pero, ¿la tercera es la vencida? No te pierdas la historia de una familia que hará hasta lo imposible para arruinarse la vida con mucho amor. ¡Hijos de su madre! ¡Hijos de su madre! ¡Hijos de su madre! Todos hacemos parte de esta transformación porque nuestras obras transforman vidas, transforman ciudad. En Cincelejo, en una zona con gran dinamismo, tu sueño de vivienda propia se hace realidad. Conjunto Cerrado Las Trinitarias, un proyecto bis de lujo, con piscina, parque infantil, locales comerciales, gimnasio, salón social, ludoteca, circuito de trote, con una gran ubicación en la avenida Troncal de Occidente, contiguo a la institución educativa Simón Araujo. Un proyecto más con el sello de experiencia y calidad de Isaac y Durán. Clínica del vértigo, tratamiento para la sordera con audífonos e implante coclear, audiología básica y clínica, laboratorio del sueño, manejo del ronquido, polisonografía, centro de otorrinolaringología y fonoaudiología de la Sabana Coff. Doctor Juan Carlos Vergara. Si ves mal de lejos, si ves mal de cerca, visita Centro Óptico San Nicolás, especialista de salud visual. Cada bebé es un milagro único e imposible de repetir. Por eso en el Instituto de Reproducción Humana Procrear nos preocupamos por dar lo mejor. Te ofrecemos consultas de infertilidad femenino y masculino, consejería genética, reproducción asistida de baja y alta complejidad, reconstrucción tubárica, servicios complementarios y banco de semen. Porque un bebé muy chiquitín puede hacer cumplir los sueños más grandes. Por eso deseamos que ustedes sean los próximos. Instituto de Reproducción Humana Procrear. Bienvenidos a hoy, Superconstructor con maderas. El lugar donde encuentras todo lo que necesitas para tu hogar y tu familia. Contamos con personal capacitado, dispuesto a brindar asesoría de acuerdo a sus necesidades. Somos una empresa con una larga trayectoria en el mercado, con más de 80 años brindándole servicio a nuestros clientes. Ofrecemos una amplia gama de productos de calidad para la construcción y el hogar. Trabajamos para hacer más fácil la entrega de tus compras, rápida, fácil y segura. Por eso queremos que cuando visites nuestras tiendas e el Superconstructor con maderas, te sientas como en casa. Clínica Cardiovascular de Cincelejo. Prestando servicios de salud con personal altamente calificado en Urgencia Cardiaca y de Dolor Toráxico. Único Centro en Sucre y la Costa con cardiología 24 horas. Estudios no invasivos. Holter. Prueba de esfuerzo. Ecocardiograma. Electrocardiograma. Servicio de hemodinamia para cateterismo cardíaco las 24 horas del día. Unidad de cuidados intensivos, polivalente y coronario, hospitalización, laboratorio clínico, Clínica Cardiovascular de Cincelejo. De corazón a corazón. Hermanos ucreños, los animales son seres sintientes. Respetemos sus derechos. Clínica Optalmológica de Sucre. Brindamos soluciones integrales y de calidad a los problemas de salud visual. Contamos con equipos de última tecnología como el láser SLT, herramienta tecnológica revolucionaria y eficaz, el cual se utiliza para el tratamiento del glaucoma sin necesidad de aplicar medicamentos. El ecógrafo ultrasonido UVM es el último ecógrafo de alta generación. Este examen UVM o biomicroscopia ultrasonica ofrece imaginología de alta resolución para el estudio del glaucoma, trauma ocular, tumores oculares, alteraciones congénitas, segmento anterior, entre otras patologías. Contamos con profesionales con más de 25 años de experiencia. Optalmólogos. Gustavo Vélez y Sergio Vélez. Clínica Optalmológica de Sucre. Para ver con calidad. Cuidamos sus ojos. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza sin celejo ahora la ve. La felicidad sin celejo ahora la ve. La evolución sin celejo ahora la ve. La sostenibilidad sin celejo ahora la ve. Adesa ahora es Veolia. Veolia, renovando el mundo. Continuamos con Telenoticias Canal 12 El canal de Sucre 7, 16 minutos Estás viendo en vivo Telenoticias En la crónica de hoy presentaremos la historia del boxeador sucreño Albeiro Paredes Veamos Esquina Sur Albeiro José Paredes De Colombia Hablar de Albeiro Paredes Es sinómino de éxitos y triunfo en el ámbito del boxeo nacional Este joven boxeador sin celejano Se ha consolidado en los últimos años Como uno de los mejores deportistas de esta disciplina en el país Gracias a los logros alcanzado en su amplia carrera Albeiro Albeiro Que es tercero de cuatro hermanos Desde muy temprana edad se dedicó a practicar este deporte Gracias al impulso y respaldo de su progenitor El boxeo fue uno de los deportes que más desde pequeño fue como que el pilar que más vi en mi infancia A mi papá le gustaba el boxeo, lo practicó pero por sus condiciones económicas, condiciones de la familia Pues no logró como que seguir entrenando, le tocó trabajar y ayudar a la mamá, a mi abuelo, a mi abuela Y pues a mi me quedó gustando, me incliné por el boxeo, comencé a entrenarlo y pues hasta ahora ha dado frutos gracias a Dios Bueno, se inclinó por otra disciplina, siempre fue inculcado por esta disciplina, nunca le llamó el tema del deporte Pues mira, el deporte en sí siempre me ha gustado El único deporte que no me gusta es el de arte marcial en mixta Pero todo deporte me gusta, es más, ahora que no estoy, por decirlo así, en vacaciones Me pongo a jugar fútbol con los amigos, baseball, softball, o sea, todo deporte me gusta Pero en fin, así preciso, pues boxeo que me gustó, me gusta no depender de otros Sino de mí, de mis condiciones y si hago algo mal, pues me lo cobran a mí Ese es el boxeo, que si tú no entrenas, tú no haces las cosas bien, pues te cobrará Está convencido de que la vida del boxeador depende de muchos sacrificios y disciplina Llaves que le han permitido convertirse en un rival temido en el cuadrilátero Yo siempre he dicho, si tú no te sacrificas, no será sabroso el triunfo Y pues boxeo tiene bastante sacrificio, tanto en la parte de uno rebajar, de estar fuera de la familia De entrenar, de llevar unos golpes fuertes cuando estás en entrenamiento, antes de una pelea Pues hacemos el parring con otros boxeadores más ranqueados que nosotros Pues para llegar en óptimas condiciones a esa pelea y pues hay de todo tipo de sacrificio Recuerda con mucha curiosidad su primera pelea, donde debutó con una triste derrota Pero que le entregó grandes enseñanzas que catapultaron su carrera deportiva Mi mamá en las primeras peleas no me quería ir a ver Solamente era mi papá porque era el que siempre estaba conmigo Y pues me sentía ese nervio, ese... Con ganas que también mi familia todita me apoyara Pero ahí le fui dando, perdí mi primera pelea porque apenas estaba empezando Y aquí en Cincelejo ya habían unos boxeadores buenos Cuando eso hacían los campeonatos infantiles aquí La Fundación Ricardo Domínguez Cárdenas y pues había mucho, mucho, mucho cantero aquí Albeiro siguió con dedicación y perseverando para posicionarse en este deporte Y al pasar de los años se convirtió en todo un campeón a nivel nacional Mi carrera deportiva comenzó a los cinco años Yo para llegar a un campeonato nacional demoré siete, siete, ocho años Practicando aquí, yendo a boxear a municipios, a ciudades Con la ayuda de mi papá, él era el que me llevaba para aquí, me llevaba para acá Y a los trece años, doce años, pues que llegué a mi primer campeonato nacional Que gracias a Dios, enseguida cuando fui, quedé campeón nacional y deportista más combativo Y pues ahí enseguida se dio a conocer a Albeiro Paredes por su forma de combate Que era un boxeador bien agresivo, que no se echaba para atrás Siempre era dando, 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 dando Y pues ya hoy soy campeón Pues ahora actualmente no, por lo que no pude ir a un campeonato nacional Por causa de la, una lesión de la rodilla, un esguince Y pues el campeón nacional no se ha enfrentado conmigo todavía Detrás de esta grandiosa historia hay un hecho muy lamentable Desafortunadamente Paredes tuvo que desistir de participar por el departamento de Sucre Luego de que no encontrara el apoyo suficiente para representar los colores marescales En la actualidad, representa el departamento del Atlántico Donde lo han adoptado como un hijo Esas ganas de representar su departamento, de estar con su familia Está entrenando en la tierra que lo vio nacer Pero fíjate, todo comenzó, ellos me apoyaron aquí con un incentivo no muy alto Si no era un incentivo como de, 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 de transporte hacia el entreno y transporte hacia el estudio Pero me lo dejaron de, de dar y yo les dije Pero siganme apoyando pues para quedarme en el departamento Y representar con, con todas las ganas a esta linda tierra Y pues ellos no, se hicieron los oídos sordos Tanto el ente municipal como el ente departamental Y pues lo que, lo que tuve yo por hacer fue escribirle a la, a la liga del Atlántico Que nadie sabía que todavía yo, yo estaba sin liga Y yo les escribí a ellos porque era la liga más cercana Era la liga que, que pues, una, de estar aquí en la costa Y pues ellos enseguida aceptaron mi, mi solicitud Enseguida me dijeron venga nosotros te apoyamos Y si, si, si todavía darle medalla a ellos Lo que me dieron fue tienes que darnos la medalla Es con eso ya, ya, ya consagra tu, tu ayuda, tu apoyo acá Y mira, hasta ahora ya me han subido el sueldo Porque desde que comencé con ellos no, no he quedado de, fuera de, del podio Y fue precisamente que esa tierra el sucreño Tuvo un gran debut en el profesionalismo El pugilista venció por knockout técnico en el segundo asalto Al venezolano Jorge Núñez En el complemento de la velada boxística Prueba explosiva Que se llevó a cabo la noche del pasado sábado 6 de julio En el palacio de combate Sugar Baby Rojas Pues gracias a Dios tuvimos una buena carrera amateur Pues esperemos terminarla este año con una medalla de oro en un juego nacional Y comenzar esa carrera profesional bien, bien Así como comenzamos con esta pelea de debut Que fue por knockout en el segundo Contra un boxeador que también fue fuerte Sino que teníamos una buena preparación a cargo del profesor José Serpa Un entrenador venezolano que tuvo, que ya ha tenido 12 campeones mundiales Entre ellos Jorge Linares, el niño Linares que es de Venezuela Y pues todo eso gracias también a mi papá Que siempre que ha estado ahí Y al señor Alberto Adame Que es el que me está apoyando en la rama profesional Este joven noble y de buen corazón Entregó un mensaje de apoyo a aquellos deportistas Que ha encontrado limitaciones y barreras para alcanzar sus sueños Pues mira, todo es, la base es el sacrificio Seguir entrenando, todos entrenando Aunque no salga ahora, pues más adelante sale Y como me pasó a mí Si estás aquí en Ciselevo, en tu departamento, en otro Si no te apoyas, no te desanimes Sigue entrenando Que cualquiera liga, cualquier ente particular te pueda apoyar Paredes quiere seguir haciendo historia Y seguir el legado de las grandes leyendas de este deporte Como Antonio Cervantes Quipan Belé Miguel Japilora, Fidel Baza y entre otros Telenoticias para estar bien informado 7.25 minutos Damos paso a nuestra información deportiva Por el torneo sub-20 de fútbol El conjunto de 11 Sucre Empató como visitante ante el club Teogol de la ciudad de Barranquilla La ida de la tercera ronda de la Supercopa Juvenil Masculina Bede de la Di Fútbol Trajo buenas noticias para el departamento de Sucre Porque el onceno mariscal igualó a un tanto ante Teogol En el estadio moderno de la capital atlanticense El primer tiempo se fue en blanco a cero tantos Con tres soluciones en los pies de Juan Pablo Sierra y Osnayir Pérez Para la segunda parte Darian Bertel Marcó un autogol en el arco Sebastián Sierra que abrió el marcador a favor del local Sobre el minuto 73 Óscar Acosta igualó a favor del onceno sucreño Cabe recordar que de los 30 equipos En esta fase Quedarán 15 y clasificará el mejor tercero Para que compiten a la siguiente ronda La vuelta se realizará el próximo fin de semana En el estadio Arturo Cumplido Sierra Telenoticias para estar bien informado Reporte de sintonía a todos nuestros televidentes Que nos ven a través de nuestro Facebook Telenoticias Canal 12 Siguiendo con las notas deportivas En el torneo sub-17 de fútbol Caribe Soccer cayó en condición de local Mientras tanto el onceno de San Pueblo Fútbol Club Venció 7 goles por 1 Al Internacional de Valledupar La ida de la cuarta ronda Del torneo nacional masculino Inter Clubes sub-17 Organizado por la de fútbol No fue color de rosa para Caribe Soque Que perdió en condición de local 2 goles por 1 Ante Udinese de Cartagena Que aprovechó 2 errores Al inicio de ambos tiempos Para cobrar por Ventanilla Y llevarse los 3 puntos El próximo compromiso de vuelta Será en la cancha sintética Del estadio San Fernando De la capital bolivarense Donde deberá remontar Y buscar a domicilio Lo que no hizo en el estadio Arturo Cumplido Sierra Por otro lado Nuevamente los sampuesanos Demostraron su casta Y en el estadio 12 de octubre Ganó 7 goles por 1 Ante Internacional de Valledupar Los goles del equipo sampuesanos Fueron por Marco Franco En dos oportunidades Esteban Sierra En dos ocasiones Leonardo Oriega Con doblete Y el capitán Jot Martínez Descontó por los vallenatos Juan Duarte Que puso 2 por 1 Momentáneo La vuelta de la serie Será el próximo fin de semana En la cancha sintética Del barrio Panamá En la capital del Cesar Telenoticias Para estar Bien informado La novena de Córdoba Se quedó con el título Del torneo regional De La Checa Que finalizó En la cancha Del barrio La Selva El equipo de Córdoba Ganó el torneo regional De Checa Que se jugó En la cancha Del barrio La Selva En la final Superó En 8 entradas 2 carreras por 1 A la novena De Cincelejo El lanzador Cordobés Agustín Villamizar Fue elegido Como el jugador Más valioso Del torneo El juego Se inclinó A favor de Córdoba En el octavo episodio Cuando notó Las carreras De las diferencias Gracias a la norma De desempate Que permite iniciar El episodio Con dos corredores En base Los bateadores De Cincelejo Se vieron dominados Por Villamizar Minutos antes Del juego decisivo La escuadra Cincelejana Superó 4 carreras Por 1 A Fuerzas Armadas Mientras que En la primera semifinal Córdoba Con algo de sufrimiento Derrotó 2 carreras Por 1 A Semillero Sucreño De acuerdo A la reclasificación Fuerzas Armadas Se llevó El trofó Del tercer lugar El cuarto puesto Fue para Semillero Sucreño Fulgencio Pero organizador Del torneo Entregó un balance Positivo del mismo Bueno la verdad Es que La participación Estuvo muy nutrida En esta oportunidad 10 equipos De los diferentes Departamentos De la región Caribe Que precisamente En este torneo Regional de Checa Está en procura Precisamente de eso De integrarla Hoy En este escenario Estamos precisamente En la semifinal Y aspiramos Que los equipos De este departamento Logren su mejor objetivo Bueno Vemos que se ha posicionado Este deporte recreativo Aquí en el departamento Sucreño Y se ha masificado De una manera muy especial En la región Sí la verdad La verdad es que Ya estamos Grandecitos Ya El próximo paso Que sigue Es Impulsarlo a través De los representantes Nuestros Para ver si es posible Que se logre Llevarlo A la categoría De deporte Como sucedió Con el tejo Que hace apenas Yo creo que Hace pocos años Fue considerado Como deporte Creo que esta es una actividad Recreativa autóctona De la región Caribe Y que ya merece Otro escenario Anunció que Sucre Participará con dos equipos En el regional Plus 50 A celebrarse En la ciudad de Cartagena En el mes de octubre Telenoticias Para estar Bien informado Telenoticias Para estar Bien informado Telenoticias 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 Telenoticias